Hola, soy Alexandra Webster y este es el podcast de La Peor Pecadora, un sitio seguro para la cristiana imperfecta. Aquí te comparto mis compilaciones cristianas acerca de la autoestima, el matrimonio, la crianza y mi parte favorita, la teología y todo al estilo de La Peor Pecadora, un estilo único, transparente y refrescante. Todo esto para tu entretenimiento y crecimiento personal. En el episodio de hoy exploraremos el significado del nombre de mi podcast, ¿Qué es La Peor Pecadora? ¿Quién es la voz detrás del micrófono? ¿Y cuál es la historia que da origen a este maravilloso ministerio? ¡Bienvenida! Recibo muchas preguntas acerca del nombre de mi blog y me encanta la intriga que despierta. Es importante que conozcas algo de mí. Si visitas mi sitio web www.lapeorpecadora.com puedes encontrar detalles de mi historia, pero quiero compartirte algunos detalles que son importantes para que entiendas el concepto del nombre de mi blog. Mi historia tiene dos protagonistas. La mujer que yo era antes de Cristo y la mujer que nació cuando el amor verdadero de Dios tomó el control de mi vida. Antes de poner mi confianza en Jesús, mi adicción a la aprobación de las personas me hacía crear comportamientos autodestructivos, principalmente de naturaleza sexual. Esto me hacía sentir amada, deseada y aceptada. La vida de promiscuidad que tenía me llevó a ser parte de relaciones inapropiadas, por ejemplo con hombres casados, sexo casual, infidelidad, abortos, mentiras, robo. Así es, amiga. Una vida muy, muy oscura. Cuando Dios llegó a mi vida experimenté una transformación sobrenatural y esto cambió mis tendencias tóxicas de una forma radical. Yo acepté su perdón, pero igual sentía gran culpa por mis acciones. Continuamente caía en un ciclo de lástima por mí misma y sentimientos de odio por quien había sido y también por quien era. No importaba que tanto me esforzara en ser mejor. Nunca era lo suficiente. Nunca era la mejor madre, la mejor esposa, la mejor mamá, la mejor hija de Dios. La raíz del problema es que mi identidad solía estar en lo que las personas opinaban de mí, en mi pasado, en mis errores, en mis metas, en mi pobre autoestima, en mis roles. Y amiga mía, cuando eres una persona que vive definida de esta manera, tienes una vida muy miserable. Llegué a un punto de desesperación en mi matrimonio, en la manera en que criaba a mis hijos y en mi vida social en general. Todo colapsó. Después de muchas súplicas, de mucha oración, de mucha inestabilidad emocional, Dios que es bueno, Dios que es fiel, me guió a un programa de rehabilitación. ¿What? Sí. Escuchaste bien. Rehabilitación. Fue muy difícil aceptar que lo necesitaba, pero es una decisión que me ayudó a descubrir la raíz de la mayoría de mis problemas. Si sigues mis blogs o sigues mi podcast, entonces sabes mi lema. Cuando te interesas en conocer más de Dios, entonces te conoces a ti misma. Y el autoconocimiento es poder, amiga mía. El autoconocimiento es una herramienta esencial para experimentar libertad. En este programa de rehabilitación aprendí muchas cosas. Quiero compartirte cuatro conceptos que abrieron mis ojos a una realidad que estaba escondida. Primero, no tienes que ser un drogadicto o un alcohólico para necesitar rehabilitación. Sorpresa. Segundo, todos los seres humanos estamos rotos. Todos. Tercero, todos hemos creado métodos autodestructivos para lidiar con nuestras debilidades. Aquí te doy algunos ejemplos. Ansiedad, depresión, pornografía, promiscuidad, masturbación, miedo, control, abuso de sustancias, codependencia, abuso sexual, trastornos alimentarios, problemas de imagen corporal, ira, pensamientos obsesivos, aislamiento, adicciones, acumulación, pesar por sí mismo. Y la lista continúa. Cuarto principio y el más importante. Todos podemos cambiar estos comportamientos con la ayuda de Dios. Mis mayores luchas son La inseguridad La adicción a la aprobación de las personas Una personalidad complaciente Que quiere decir que digo sí cuando realmente quiero decir no Y vergüenza y vergüenza y culpa principalmente por mi vida antes de Cristo Durante el transcurso de mi rehabilitación y a través de este verso Dios me mostró mi visión, visión y propósito Primera de Timoteo 1.16 Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo A fin de que en mí, el peor de los pecadores Pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad Así llegó a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna Dios deseaba que yo encontrara libertad y compartiera mi testimonio de vida Con el fin de que tú Sí, tú Porque no estás aquí por coincidencia Tú y todas aquellas que lo sepan Puedan ver que la paciencia de Dios es ilimitada Si sientes que eres o has sido la peor pecadora Eres bienvenida No estás sola Necesitas saber que eres amada Vales mucho Y un cambio en tu vida sí es posible No importa qué tan oscuro sea tu pasado No importa qué tan profundas sean las heridas que has causado Dios te ama Ha sacrificado su vida para darte un nuevo comienzo Y te ofrece un perdón absoluto por todas tus faltas Por esta razón decido llamar a mi blog La peor pecadora Este término define quién era yo antes de Cristo Pero escúchame bien No define quién soy ahora En Cristo, esta es mi nueva identidad Amada, aceptada, elegida, perdonada, intachable, justa, libre Una nueva creación Hija de Dios Heredera, amiga, santa Su colaboradora, su templo Un miembro de su cuerpo Unida en espíritu con Dios En comunión con Dios Una que da fruto espiritual Partícipe de su naturaleza Con acceso directo a Dios Capaz de conocer a Dios Capaz de hacer la voluntad de Dios Apartada para su buena obra Esta identidad no solo me pertenece a mí, amiga mía No, esta identidad le pertenece a todos aquellos que aceptan a Jesús como su salvador Yo estoy aquí como testigo y prueba viviente de su promesa Y tú, amiga mía ¿Qué esperas para experimentar libertad? Y así hemos llegado al final de otro gran episodio aquí en La Peor Pecadura Gracias Gracias por compartir tu preciado tiempo conmigo Tu interés hace posible cada nuevo episodio Así que suscríbete y comparte este mensaje con todas tus amigas Asegúrate también de visitar mi sitio web www.lapeorpecadora.com Así no te pierdas de mis últimas actualizaciones Allí también encuentras los links de acceso a mis redes sociales La Peor Pecadura está en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube Y tus plataformas de podcast favoritos Te dejo con las palabras del apóstol Santiago No solo escuchen la palabra de Dios Tienen que ponerla en práctica De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos Gracias por ver el video ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.